Tú quieres verlo Con esas manos también podamos verlas Por los días y los días que nos estáis chintiendo Ok, yo, yo Asfócate, ¿eh? Este es el edificio, verás Los prodigios, los prodigios Esto implica sacrificio, una virtud y un vidrio Asfócate, ¿eh? Este es el edificio, verás Los prodigios, los prodigios Ok, yo, 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 yo Asfócate, ¿eh? Este es el edificio No tengo su vértigo No he condenado a nadie por mirar y ser testigo La calle es de todos, pero es frecuente Tiene un agente Un montón de narcistas, hip hop, un montón de frecuentes Era un día de clase y me quedé en la cama Así dejé en los estudios y me cambié la rama Hoy me pagan porque valgo y soy calvazo reclama Y no es un hijo, hace lo que ama Sato, hijo, mamá Hoy llevo más de 100 años de hábito En mi tiro, trayendo disciplina En el ámbito Y se sume, siga y sume Porque el hip hop es una forma de vida y no me perjuve Y te lo explico, que sigo el hilo Hay quien consigue las cosas Con una palabra que más de cocodrilo Tú me exijo, en cada rima que vendilo Y lo voy porque todo lo que soy me lo dio mi estilo Por eso tengo todo lo que quiero Menos lo que necesito Te da y te da y te quita el éxito La fe es la boca, son las claves Suerte con el disco, viejo mi abuel Rapea, tú lo sabes Yo es que tengo Tengo una cosa hecha No sé coser ni manchar Pero tengo El talento y la percha Desde los hay de todas clases A mi me tiran flashes Dj se inmortalizan mis frases Difícil de entender como un caso Cuando el ritmo puede darse el caso Los no lo entienden, otros falta un reemplazo Se lo expliquen, no le quiten Ni importancia ni se explique Hoy se quitan el sombrero Los que pusieron mi prestigio En tela de juicio Los que lanzaron basuntas desde el precipicio Pero siempre encuentras algo entre la mierda Que no tiene desperdicio ¡Asómate! A este bendicidio Verás Los condigios Por oficio Ok Y a mi rap Suena en cada edificio Esto implica sacrificio Y a mi propio pedio ¡Asómate! A este bendicidio Verás Los condigios Por oficio Y a mi rap Suena en cada edificio Esto implica sacrificio Y a mi propio pedio ¡Ah! Mira tú Eso es Estilo Vida HIP HOP Yo Joder me pare Y que esta mierda lo pare Decir HIP HOP HIP HOP Decir HIP HOP HIP HOP Decir HIP HOP HIP HOP 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 NO ¿Q? Amet strains Do олж